Buenas banda, esta vez me pasé Terraria siendo Kirby. Mucho texto la intro, la que sigue. Comencé este video probando cómo funciona Kirby. Noté que tiene la habilidad de tragarse las cosas y al principio creía que solo era consumir y tirar estrellas. No le tenía mucha fiel mod hasta que... Dije, what the fuck, soy un Kirby Slime. Pero había algo que me molestaba muchísimo y no lograba procesar que era, también tenía bastantes igual Terraria. Y era que el Kirby cuando caminaba rebotaba y decía, no, pues hay algo mal en el mod, está mal configurado, porque quién le tiene fe a un mod que se llama Kirby. Y después de moverme un rato supe que el monito brincaba porque es un Slime y rebota, así que decidí soltarla mientras conseguía otra. Por mientras corté materiales y busqué accesorios que no sé si sea lo correcto llevando la transformación de Kirby, pero sí sería necesario para pasármelo. Por ejemplo, encontré una nueva embotellada, pero el Kirby ya vuela, así que no sé si sea útil. Y la verdad está muy bonito el gameplay, es algo totalmente diferente, aunque el objetivo siga siendo cortar minerales, corazón y buscar cofres. Cuando volví a casa hice una plataforma voladora que sería mi cantón para evitar los enemigos. Y con la transformación de zombie me hice el Kirby Topo y continué en las cuevas encontrando la bandera de generación y plebada. Descubrí que existía el King Derecho, o sea que las transformaciones tienen dos ataques, ¿qué me estás contando? Estaba maravillado por la versatilidad de las transformaciones, me hice un poco de armadura y pasé un tiempo modificando la casita para que apareciera una pequeña torre. En el desierto encontré las botas de duna y con este equipamiento y la transformación de zombie la enchofeé al ojo de tu culo. Plebada, hace no mucho comenté en un video y pues yo nunca comento, no me gusta comentar en la cuenta principal. Tengo mi canal con el que veo YouTube y me dice un comentario de que, pero si es el ojo de tu culo, ¿qué hace aquí WTF? Y dice otro, WTF es el Buenas Bandas, dice, el WTF es así por un chiste, pero no, WTF, no le iba a contar, pero estábamos jugando Balran, estábamos jugando Balran. Y entró una mujer a la llamada y le dice a, oye tú, ¿qué años, cuántos años tienes? Le dice a uno de mis compas, al Baco, le dice, oye Baco, ¿cuántos años tienes? Y dice el Baco, WTF, ¿por qué me preguntan? Y nosotros empezamos a reírnos porque WTF, te estás preguntando la edad, no es como que sea difícil. Y, sí, ¿cuántos años tienes? Y dice, WTF, WTF, es que juega LOL, pues no tiene contacto femenino, pero bueno. Con esas transformaciones, a ver en qué parte me quedé. Con esas transformaciones solo era unga unga, Kirby tirar huesos, Kirby ser feliz y listo. Después me hice unas casitas, llegué al Crimson donde encontré el errete y descubrí la transformación de araña, que estaba espectacular, hacía mucho daño, además metía veneno. Con esa transformación intenté derrotar al cerebro, pero era muy poco el daño al final, o sea, sí daba mucho, pero no contrabuses. Y cómo me derrotó, con las cosas que me soltó, que era el piego carmesí para conseguir el Hearthstone, y en el infierno encontré esa transformación de fuego, pero les resumo que, o sea, quiero que vean las peleas, porque está roto, literal, tan roto de que no funciona, está mal balanceado. Así que les resumo que me hice la armadura fundida en toda esta parte, y espectacular. WTF, ya me perdí, pero o sea, miren la siguiente pelea, espectacular el cerebro, porque era ateo hasta que vio a Kirby tirando fuego y no supo a quién rezarlo. ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente, fui por los Goblins para comprar el taller de chapuzas, mejoré mis accesorios, sí, o sea, sí está bien roto el Kirby, pero igual necesitaba movilidad, como la foto de relámpago, en la silla flotante se encontré la herradura y un globo para hacerme el globo con herradura, y dije, ah, voy por el Skeletron, el venezolano, como le dicen ustedes, y no, es Kirby mujer o por qué hace tanto daño. Estaba fascinado con esta transformación, me salté completamente el aranjo, y decidí por el muro, pero... Cuando me di cuenta del daño, me quedé con el Totonete helado, así que dejé... Así que decidí dejar a un lado esta transformación por las de Harmut a ver si no estaban más rotas aquellas, ¿no? Primero probé la de Crimson, luego esta de la espada, y una de flechitas, pero creo que mi favorita en este punto era la de Ikor y Chor, como le quieran decir. Mi plan era conseguir el invocador de la trufa para ir directo por el duque, pero antes de pelearle me hice el talismán de los mitos, y no hombre, cagó el Kirby, le hubieran puesto mejor el fueguito, tenía cero movilidad y me papió el duque. Y dije, bueno, agarro el fuego de nuevo, ¿no? Quizás estaba bugeado el muro, porque puede pasar que contra un bicho tenía... Por excusa, por excusa, y que invoco al Destru... Destrucotor, le puse aquí en el guión, y... Y pues sí, sí, hay que banear... Hay que banear el fueguito mejor. Descubrí que podía ser contenedores de los poderes, y craftí el de láser, y uno que te hace... Metal, pero este no creo que sea bueno, ni siquiera lo utilicé. Y con el de láser derroté a los gemelos, es que no sé si se nota, pero sí tiene bastante daño el Kirby, y pues está muy bien, o sea... Está balanceado, es mi excusa, de que no, está muy fácil, no, no, es mi excusa porque tiene muy poca movilidad. O sea, velocidad horizontal, no, no vuela, pues nomás gris, que es como tener puras nubes embotelladas. Y por último el esqueletronto, este sí me dan ganas de echarle fuego porque ZZZ, la que sigue, los láser lo destruyeron y pues la que sigue, la que sigue no trae nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y bueno, después de ese corte vamos por plantera. Preparé este cuadrote y me hice las alas de mariposa para derrotar a la plantera. Por cierto, las veces que Kirby puede brincar o volar es afectada por el tiempo de vuelo de las alas, lo cual es obvio, ¿verdad? Pero hay que aclararlo porque yo no me di cuenta hasta muy adelante. Después de derrotar a la plantera me hice el fueguito mejorado con la esperanza de que no se hubiera tan roto y entré en la daño en acosquil los materiales para hacer el equipo maestro ninja. Con este accesorio le jugué la revancha al duque. Este bicho se aguantó mucho, tardé un rato dando vueltas, pero después de unos minutos el duque derrotado. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.